¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues bueno, en esta build ya no hay bugs, o sea, yo ya no veo ningún bug, ningún bug o cabrón, por así decirlo Sí veo que ya cambiaron, en los idiomas ya corrigieron, ya no dice español Uruguay, sino que ya te dice español América Latina Y bueno, eso nada más es lo que noté Y en las skins, ok, cuando seleccionas un skin, como notan en la de Alex, Steve y los packs de skins se van moviendo, ok Como que tienen como que efecto 3D, pero cuando las seleccionas, se quedan parados, como que se paralizan así Y eso, ¿no? Es lo único que noté que agregaron Y ya corrigieron bugs, eso sí Por ejemplo Como ven, ya corrigieron bugs, o sea, por ejemplo Ya corrigieron bugs, por ejemplo, el bug de que teníamos todas las armas aquí, o sea, todas las herramientas de todos los materiales Para que me entiendan mejor Como estaban las espadas de madera, las espadas de piedra, las asadas y todo eso, ok A mí la verdad me gustaba que estuvieran ahí, o sea, las espadas aunque sea Para ir probando con mods y todo eso, ¿no? Para ver cuánto le bajaban a un mob y todo eso Pero bueno, lo quitaron y pues bueno, ya está, ¿no? Lo que también que noté es que, bueno, sí, como digo, ya no tiene bugs Eso sí, creo que ya no te puedes quemar en creativo A ver, vamos a probar Eso es lo que vi ahí en la lista de cambios Ya no te puedes quemar en creativo Por más que quieras Con el fuego Nos ponemos Y no, ya no nos podemos quemar en creativo Bueno, ahí está Y bueno, nada, el APK va a estar acá abajo en la descripción Es un video cortito, sobre todo porque ya me voy a la escuela Y pues bueno, ni pedo, se me va a hacer tarde Y nada, yo soy Gorkudroid, nos vemos hasta la siguiente El APK va a estar acá abajo en la descripción No se les olvide darle like, suscribirse Y nos vemos hasta la siguiente Arañitas, bye 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 bye, ya